Y bueno gente, sean bienvenidos una vez más al canal de CraftGuard Tutoriales, aquí nada más y nada menos en otro vídeo. Vamos a enseñarle a cómo poner tu bot privado para que demás personas no puedan añadir tu bot. Porque como saben, cuando creamos un bot, este se queda de manera pública y cualquier persona que ponga su nombre en el buscador lo encuentra y lo añade a sus grupos y también lo puede utilizar. Entonces, para hacerlo es lo siguiente. Tenemos en cuenta que en este caso yo he añadido mi bot aquí a este grupo de CraftGuard Tutoriales, el bot se llama CraftGuard Tutoriales Bot y de nombre CraftGuard. Entonces podemos ver que este es mi bot, un bot privado. No está tan privado, simplemente en la biografía del bot le puse eso, pero no está privado porque aún no he hecho eso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nos vamos a dirigir a lo que es Botfather, como saben es ahí donde administramos nuestro bot. Busquemos a Botfather, como está aquí debajo. Simplemente si ya ustedes tenían mucho tiempo que lo habían utilizado, simplemente recuerden que lo buscaban en el buscador. Aquí encima ponen Botfather y le aparece este que está aquí debajo que es el que es legal. O sea, como le digo, el que está verificado. Pueden ver que es una cuenta verificada de Telegram. Entonces le damos clic y ahí vamos a poner el siguiente comando. Entonces vamos a poner este comando para poner nuestro bot privado. Entonces es este. Vamos a poner slash y vamos a poner pues lo que voy a escribir. Set join group. Grubbs. Pueden ver. Tal cual lo escribo aquí. Entonces le vamos a dar a enviar. Si escribí el comando bien, pues me va a pedir que seleccione uno de mis bots para, bueno, pues utilizar este comando. En este caso tengo dos bots. En este caso voy a utilizar The Craft Guard Tutoriales Bot. Y bueno, le voy a dar y ahora me salen estas dos cosas. Aquí me dice enable y disable. O sea, en inglés no recuerdo cómo se pronuncian bien, pero en español pronunciándolo así. Enable y disable. Entonces, pues, para poner nuestro bot privado. Aquí pueden ver que no dice que nuestro bot está enable. Eso quiere decir que no es privado, que cualquier persona puede utilizarlo. Y bueno, para que nosotros queremos desactivar esa opción, que es un bot privado para nosotros. No queremos que demás personas lo utilicen. ¿Por qué? Porque este bot lo creamos nosotros y es nuestro. Entonces, pues, vamos a darle aquí donde dice disable. Creo que así se pronuncia. Entonces, vamos a darle aquí la segunda opción. Y aquí me dice, pues, realizado. El nuevo status es, pues, deshabilitado. Entonces, ya con esta opción deshabilitada, ya las demás personas no van a poder tener acceso a nuestro bot. Y este bot es nuestro. Basta destacar que si queremos añadir el bot a otros grupos, vamos a tener que venir aquí, pues, habilitar la función. Porque, bueno, cada vez que queremos añadirlo a un grupo, tenemos que habilitar esa función. Porque si la dejamos deshabilitada, no lo vamos a poder, entonces, poner el bot en lo que es los grupos. Ya en este caso, yo lo puse en todos los grupos que quería ponerlo. Y por eso ya lo deshabilité. Y ya entonces mi bot lo puedo utilizar yo solo. Bueno, y esto fue CrashQuartTutoriales. Este video pertenece a una rama de videos. Perteneciente a una lista de reproducción. Perteneciente a videos por parte. Perteneciente a videos completos. Bueno, pues, ya sin más preámbulo, me despido para no hacerlo tan largo. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones y dejar ahí en la caja de comentarios que te haya parecido. Me despido. Chao.